¿Cómo empiezo el vídeo? Hi guys, en el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, voy a hablar un poco de mi organización a principio de cuatrimestre, cómo miro cada asignatura, cómo lo llevo a la semana, mensualmente... Para poner un poco de contexto, yo estoy en mi segundo año de carrera, en el segundo cuatrimestre, estoy cursándolo ahora mismo, y llevo buscando maneras de organizarme desde el principio de la universidad, porque tengo que admitir que en bachiller fue un poco más confuso con todo lo de la selectividad, que quizás es un vídeo que hago más adelante, cómo me organizé para la selectividad. Pero bueno, ahora en mi segundo cuatrimestre, el segundo año, creo que estoy empezando a establecer una especie de rutina o al menos un plan de organización básico para empezar todos mis cuatrimestres, y espero que os ayude. Antes de nada, quiero avisar de que en mi caso, yo no utilizo ningún tipo de agenda en físico o horarios en papel. Sí que es verdad, con esto no quiero decir que no solo utilizo el ordenador, soy una persona que necesita mucho escribir las cosas para tenerlas bien claro y poder hacer mis tachones y todo esto, entonces, todos estos tips y todas estas formas de organización, quiero dejar claro que podéis aplicarlas luego según lo que os venga más cómodo. Si preferís libretas, folios sueltos, carpesano o una agenda. Lo que estáis viendo ahora mismo sería el fondo de bloqueo de mi portátil. La verdad es que parecerá una chorrada, pero es una gran diferencia empezar a personalizar el portátil, y más ahora con las clases online, que vamos a pasar horas y horas delante de esta pantalla. Este es un fondo de Pinterest, que si lo encuentro lo intentaré dejar el link por si lo queréis descargar. Como podéis ver aquí, esta es mi pantalla cuando desbloqueo el ordenador. En mi caso yo lo he organizado manualmente por secciones. Aquí tendría las tres opciones básicas a las que acudo todos los días. Esto sería un poco más de ocio. Aquí tengo mi inspiración. Luego tengo juegos de ordenador, el editor de vídeos, las cosas de videollamada en caso de que volvamos a cuarentena, cámara y cosas que ya no utilizo. Lo primero que intento hacer una o dos semanas antes del comienzo del cuatrimestre es revisar o bien la web de la universidad o la web de la facultad, que es más concreto. Esto lo tendríais que saber según la carrera específica a la que vayáis a matricularos. Normalmente tengo que avisar que los horarios, sobre todo los grupos en los que están divididos prácticas y teorías de las asignaturas, vienen prácticamente días antes del comienzo del cuatrimestre, pero lo que sí siempre reviso semanas antes es las guías docentes de las asignaturas. Aunque esto varía, supongo, según la universidad, comunidad autónoma o país en el que estés estudiando, os voy a enseñar un poco una guía de cómo sería encontrar las guías docentes. Como podéis ver, yo ahora mismo estoy en la web de mi universidad, pero más en específico en mi facultad, Filología y Traducción, estoy estudiando Traducción. Y lo que tendríais que buscar es un apartado que se llame o estudios, estudiantes, o directamente grados, carreras, matrículas. En mi caso, Grado de Traducción e Interpretación, como he dicho. Y ahora lo que tendríamos que hacer en el caso de este diseño de mi web es ir para abajo y ya tendríamos las dos cosas que queremos mirar. Tanto las guías docentes, como dije antes, los horarios. Vamos a simular que estamos dos semanas antes, los horarios aún no están hechos, que conste que los básicos de reparto de horas según los cursos siempre suelen estar. Lo que nos importa es que actualicen los grupos, según mi apellido, en qué grupo estoy y por lo tanto a qué horas de teoría y práctica me tocan ir. Pero de momento nos vamos a centrar las guías docentes. Aquí volveríamos a elegir nuestro grado, en mi caso Traducción e Interpretación. No voy a clicar mucho en esta zona porque hay información privada de profesores, pero aquí lo que buscaríamos es el curso en el que estás, segundo en mi caso y diferenciaríamos en qué cuatrimestre según esté escrito 1C o 2C. 1C, primer cuatrimestre, 2C, segundo cuatrimestre. Ahora tendríamos que, mirando mi matrícula, ir clicando en cada asignatura. Por ejemplo, en mi caso de segundo cuatrimestre, a mí ya no me interesa Introducción as Linguas de Especialización Español, sino que me interesa gallego, entonces clicaría en gallego. Lo que yo más me fijo en las guías docentes de cada asignatura es en cómo va a ser la evaluación, los porcentajes, cómo se reparte para conseguir la nota, el temario, un poco para ver más o menos de qué va la asignatura con lo poco que yo sé de base de cada asignatura en sí y también si la presencialidad cuenta, si hay algunas lecturas o algunos libros obligatorios para seguir la materia y así. Con esto lo que busco es saber, necesito algo a priori del primer día de clase, también hay que estar muy pendiente del Gmail porque algún profesor puede pedirte materiales vía Gmail una semana antes, cómo consigo mi porcentaje de nota, es importante que asista todos los días porque un porcentaje de mi nota va destinado a cuántas veces voy a clase o participación, cuántos trabajos tengo en total mínimos según las guías docentes de cada asignatura. Esto lo que consigue es que me haga un croquis de a lo largo de este cuatrimestre qué asignatura va a ser la más pesada en principio, también la tontería de qué asignatura parece que me gusta más, cuál menos, cuál tengo que estar más activa en cuanto a realización de preguntas o interacción con el profesor en clases secas, qué asignatura puedo ir más por libre, no hace falta en cosas, no tengo por qué ir a clases, todos los materiales van a ser actualizados, ese tipo de cosas. Lo que intento hacer entonces con esta información es ir a Google Drive, que es sin duda mi herramienta de Google favorita, la descubrí, bueno, no la descubrí, vi su verdadero valor en segundo de bachiller con la preparación de selectividad y la verdad es que te salva mucho porque te da una memoria interna fuera del ordenador, vía online, te da un procesador de textos, tanto de cálculo como de presentaciones y es muchísimo más fácil, al menos en mi caso, a la hora de organizarme porque puedo verlo en cualquier dispositivo que tenga internet, simplemente conectándome en el Gmail y entrando en mi Drive. Entonces lo que suelo hacer es, que lo vais a ver más adelante, ir a una carpeta específica de universidad, abrir una carpeta por cada asignatura y el primer documento que va a haber en cada carpeta va a ser un resumen de toda la guía docente para tener una idea constante de qué es lo básico o cómo va organizada esa asignatura y poder mirarla cada vez que tenga una duda de algún proyecto o algo, ver cuánto vale, crees o no cuánto te lo tienes que trabajar, si tienes que darle más tiempo porque vale más porcentaje, si es un trabajo pequeño... Si le clicamos podemos ver las carpetas por asignatura y en mi caso, como estoy en mi segundo cuatrimestre del segundo año, encontramos aquí también el primer año acabado, de ahí que la carpeta esté en rojo y el segundo año en el que estaría el primer cuatrimestre. Podemos ver aquí también dos archivos que quedan sueltos. Ya podéis ver por el título, uno es un horario semanal y otro un horario del segundo trimestre. Este sería el siguiente paso. Aún no hemos empezado las clases, estamos en los últimos días antes del comienzo, ya nos han actualizado los horarios. Volveríamos, como he dicho antes, le daríamos en este caso horarios y encontraríamos aquí, pues una vez más, esto sería el horario general de mi carrera, que lo que te va explicando es el formato de tiempo que hay por clase. En mi universidad, por ejemplo, son dos horas por clase y qué asignaturas hay y qué grupo. Esto, como dije, normalmente ya está antes de la primera semana, pero a nosotros lo que nos importan son los grupos que tarda un poco más por matrículas que tardan más tiempo en realizarse. Aquí, esto no lo voy a clicar porque hay nombres personales, pero te iría diciendo, en gallego práctico, el grupo 1 va de este apellido a este apellido, o va este traducción español-inglés o traducción gallego-inglés. Con estos horarios, lo que yo hago es pasarme a papel y lo voy a escribir a mano. Lo que hago, por lo tanto, es ir a asignatura-asignatura, mirar si hay práctica y teoría, e ir apuntando en qué grupo voy según mi apellido y qué día sería, a qué hora y en qué clase. Así como absolutamente todas. Una vez tengo esto, como podéis ver, ya empiezo a ver coincidencias o clases que no entiendo muy bien a qué hora me toca. Esto obviamente se soluciona la primera semana de clases hablando con los profesores. Lo que hago otra vez a mano es un horario en sucio. Aquí me aseguro bien de qué coincidencias tengo, qué es lo que tengo que preguntar, qué es lo que no tengo que preguntar, y ya lo pongo en un post-it normalmente. Pues hablar con la de cultura porque me coincide el lunes con alemán y cosas así. Lo siguiente que haría es una vista en cuatrimestre. ¿Por qué es esto? Ahora con la modalidad online, al menos en mi universidad, se ha optado por semi-presencialidad. Esto lo que hace es que cada X semanas, según el grupo y la asignatura, me toque ir presencial o no. Lo que miro es entonces en qué grupo estoy, pero lo que me importa es cuántos grupos hay. En el caso de gallego teoría, estoy en el grupo 3 y hay tres grupos. Esto significa que cada tres semanas me tocaría presencialidad. Voy haciendo así con absolutamente todas las asignaturas y me haría un borrador de horario sucio del cuatrimestre. En mi caso ya lo he tirado, o sea que vamos a pasar al definitivo. Voy a empezar enseñando mi horario definitivo del cuatrimestre de mi primer cuatrimestre, el segundo curso, que fue la primera vez que hice este formato. Un poco para enseñar que no tienes que aspirar a todo la primera vez que hagas esto. Como podéis ver este es muy sencillo, simplemente repartí las semanas del mes, voy marcando qué días tengo presencial, poniendo el nombre de la asignatura y la hora que me correspondería para tener una idea. Aquí lo que empecé fue a marcar faltas o clases que no tuvimos para ver cuántas horas al final del curso, bueno, al final del cuatrimestre, he tenido de esa clase. Como podéis ver este es muy sencillo, tenía una leyenda de colores que ni siquiera utilicé. Y ahora este sería mi horario del segundo cuatrimestre, que es muchísimo más completo, porque ya tengo un poco más idea de qué es lo que funciona para mí. Esto hay que tenerlo muy claro. Por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo calcular cuántos días hay para tener una idea de cuánto tiempo estoy invirtiendo. En este caso tengo cuántos días totales habría del cuatrimestre. Una vez mirado el horario oficial de la universidad con todos los festivos, le resto los festivos, miro los días de clase, que esto a mí me importa mucho, y cuántos días presenciales hay en total por esto de la modalidad semipresencial. En cuanto a la leyenda de colores, he decidido hacerlo más sencillo, marcar festivos días libres. La diferencia está, los días libres son los días en los que yo no tengo clase, independientemente de si hay una fiesta o no, festivos serían las festividades en sí. Exámenes, trabajos o cosas relacionadas, y los días de alemán, porque en mi caso es una asignatura que necesito trabajar de manera diaria y necesito asistir a esas clases. Para ver un poco cómo lo estoy llevando en estas primeras semanas, la línea negrita significa que, en mi caso, por las restricciones de mi comunidad autónoma, estas clases no las he podido tener presenciales, ha sido todo completamente online, y he marcado los días que he ido o los días que no he tenido una clase, por ejemplo, he estado alemán. También me marco aquí, que aún, como podéis ver, estoy empezando con esto, los días que quiero colgar vídeo en YouTube, aunque voy a ser bastante flexible en cuanto al programa de YouTube, y voy marcando así. Tengo todos los meses marcados como hacía antes la asignatura, la hora que le toca. Volviendo a la sección de universidad donde teníamos estos dos documentos, nos queda por hablar del horario semanal. Yo esto lo realizo después de dos, incluso tres semanas de clase, porque, ya voy a advertir, dos semanas de universidad pueden cambiarte absolutamente todo el horario, o incluso las guías docentes se pueden ver alteradas por cambios de profesorado o adaptación por, en este caso, un cambio a semipresencialidad, las clases online, la pandemia, y todo esto que es algo que no te puedes esperar, pero que yo tendría muy en cuenta. Por eso, los horarios definitivos no son definitivos hasta un mes, incluso de clases. Lo que busco con este horario es concienciarme de todas las horas libres que tengo a la semana y también obligarme a tener unas horas mínimas para cada asignatura. Como podemos ver aquí, en rojos, lo podemos ver en la leyenda, siempre hago una leyenda de colores para no liarme luego con el paso del tiempo, rojo sería desayuno, comida, cena, en violeta sería una merienda que suelo hacer un descanso con mi hermana para ver una serie o algo así que quiero mantener porque el descanso también es importante en un horario de estudio. Luego, los colores que tiene la rayita gruesa son las clases por lo que son inamovibles. Este sería mi horario, en mi caso, tengo la suerte de tener los viernes libres este cuatrimestre. Y los colores que se repiten, pero sin las líneas gruesas, sería mi idea de repaso de la asignatura. Por ejemplo, este cuadrado amarillo de 4 a 5 sería gallego. Mi idea es intentar mantener esta estructura de hora por asignatura, aunque voy a ser bastante flexible con esto porque sí que es verdad que hay veces que vuelves de comer, estás muy cansada de repasar algo, no tienes nada que hacer de esa asignatura. Obviamente, no voy a perder esa hora. Puedo cambiarlas según el día, según se acerque la semana de exámenes y así. Pero la idea sería, por ejemplo, este día tuve estas dos asignaturas, obviamente las repaso pero dejo un hueco para no cebarme con toda esa información. Repaso las asignaturas del día siguiente por si hay deberes, trabajos, apuntes que repasar, cosas nuevas que han colgado y así continuamente. Como puedes ver, también otra cosa que quiero hacer mucho en capié es en mejorar mi horario de sueño, intentar acostarme medianamente pronto los días de la semana y, al menos para mí, levantarme pronto también para mí las siete es bastante pronto, lo estoy cumpliendo de momento, quiero decir. Otra casilla importante que os puede estar llamando la atención es este rojo, es mi horario que voy a intentar seguir para YouTube, aunque también voy a ser muy flexible según si quiero invertir más el fin de semana para cosas relacionadas con clases, trabajos y grabar por la semana como estoy haciendo ahora. Va a depender mucho. También tengo planeado, según se acerque en la primera semana de exámenes, hacer un horario especial para los exámenes, a lo mejor hago una actualización de esto. Por último, decir que aquí también tengo cálculo de horas de clase, horas de estudio, horas libres y horas de sueño. Esto me ayuda mucho para ver cuánto es lo mínimo que estoy invirtiendo en las asignaturas, en este caso tenemos 18 horas semanales más las 8 horas mínimas que me he puesto en este horario, que serían los cuadraditos de los que hablé antes. Cuántas horas libres tengo a las semanas serían 55 para darme cuenta de que me sobra el tiempo para hacer bastantes cosas, para añadir más horas de estudio, para añadir un trabajo si surge a lo largo de las clases o cosas por el estilo y también las horas de sueño para tener un buen patrón de sueño que es bastante importante tanto para tu salud como para tus horarios de estudio. Como consejos o recordatorios finales sé que me he vuelto muy pesada con esto pero de verdad cuando hacemos un horario una organización tanto de cuatrimestre como semanal o diaria tienes que tener en cuenta que cuanto más flexible lo hagas más fácil será de conseguirlo ya que pueden pasar muchísimas cosas tu horario de comida puede cambiar un día puedes tener un compromiso también tienes que tener en cuenta que según avance el cuatrimestre vas a tener distintos trabajos en distintas asignaturas y todo esto no lo puedes organizar a priori entonces cuanto más flexible hagas el horario pero a la vez cuanto más disciplina pongas en las horas que quieres invertir en cada asignatura o en las horas que quieres invertir estudiando según lo que a ti te sea más cómodo es muchísimo mejor y muchísimo más efectivo. En próximos vídeos seguramente también vaya a hablar de cómo me organizo para exámenes cómo es mi método de apuntes e incluso a lo mejor cuando se acerque un poco a esas fechas hablaré de mi experiencia en bachiller y en la selectividad porque creo que es algo que puede ayudar bastante y que os puede interesar y más ahora con este año que igual que el anterior va a ser un poco caótico con todo lo de la pandemia y los nuevos cambios. Y con esto ya concluiría este vídeo espero que os haya gustado mucho esto aún me suena muy raro pero si os ha gustado de verdad que agradecería que le deis un like y que os suscribierais al canal y con esto ya me despido que tampoco tengo una despedida aún pero bueno ¡Chao!